Faltan a un presidente 82 kilómetros de camino donde no se ha podido avanzar de la manera que hubiésemos querido en materia de conectividad. Y aquí es cuando uno reclama que tras estos cuatro años de gestión del gobierno actual, hubieron, si bien es cierto, avance en materia de pavimentación, no se logró avanzar en lo que significa la apertura de la faja nueva. Tener un Estado que no logre integrar a su territorio habla de una irresponsabilidad en sus políticas públicas generales. Valoramos cada avance de cada metro que se avance en materia de pavimentación, en materia de camino. Pero no podemos estar permanentemente aplaudiendo un metro cuando tenemos a toda esta zona austral sin conexión con el resto del país. Y la gente de Aysén, la gente de Palena, la gente de Magallanes, no quiere dádivas. Lo único que quiere es tener las mismas oportunidades de cualquier chileno. Faltan, al ritmo actual de avance, 20 años más de construcción. El sueño de los pobladores de la región que han estado esperando esta oportunidad es que el nuevo gobierno y el Estado en su conjunto se comprometan para que estos 20 años los acortemos lo que sea necesario a fin de terminar, con la vergüenza de un Estado, de tener un tercio de su superficie territorial de Chile sin conexión con el resto del país y tengamos que andar tramitando, o a veces como lo hacen algunos vecinos, a través de territorio argentino, cuando Chile debería resolver estos problemas.